Aquí aprovecho también para decir que se promovió una amnistía para Mario Villanueva porque son 28 años de su juicio, está enfermo y parece que hay interés en que no se libere porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces porque es un procedimiento que se tiene que aplicar, se solicita al juez por parte del Ejecutivo la amnistía y en este caso negaron la amnistía. Aprovechamos para mandarle a decir a Mario y a sus familias que ya se está impugnando el proceso y que vamos a continuar hasta que se le dé libertad porque está enfermo y ya fue castigado 28 años.